This is the Ravits Nos matamos, en la calle y en la cama, bella que amamos Nos amamos, pero creo que en el fondo nos odiamos Volvamos a empezar de cero, que ganas que te tengo me dijeron que esto no era pasajero A veces no contestas, pregunto que te pasa y no recibo respuestas Yo te pasaba el humo después de prender, ahora desayuno pero sin tu piel Es que no me acostumbro a vivir, se lo sé Ese amor se volvió bipolar, pero quiero intentar otra vez arriesgarme Por la noche vamos a bellaquear, ya no puedo dejar de vivir sin pesarte Ese amor se volvió bipolar, pero quiero intentar otra vez arriesgarme Por la noche vamos a bellaquear, ya no para de pensarte The remix Tu solo dime, si a la hora de acostarte te matan los recuerdos que conmigo viviste Se así solo finge, que cada parte bajamos carreteras como la otra vez Dejemos la pelea que te quiero ver, desnuda y tengo la calentura Lo que pienso es mi ex, tu carita tan sex, me ya que ando a las tres, repitiendo a las diez Ahora ya no nos vemos, pero hablamos por text, y siempre que peleamos arreglamos con sex Ahora te vas con ese huevón, que no te hace cabrón, yo calentaba tu cuerpo y también tu corazón Solo conmigo sentí esa adrenalina y pasión, aunque tengo dolor en mi corazón Ese amor se volvió bipolar, pero quiero intentar otra vez arriesgarme Por la noche vamos a bellaquear, ya no puedo dejar de vivir sin pesarte Ese amor se volvió bipolar, pero quiero intentar otra vez arriesgarme Por la noche vamos a bellaquear, ya no puedo dejar de vivir sin pesarte Yo me arriesgo de nuevo aunque no entiendo tu juego Dices que me quieres, que me amas, pero luego no, no le bajas a tu ego Y en diez minutos en la cama resolvemos Siempre es así, tú eres hábil Fluyamos como olas de play y de Brasil Si nos peleamos será más fácil Tu promesa es vibolar Tú eres buena y a veces una víbora Hoy me quieres y mañana vivo mal Esperando tu llamada, tú eres bipolar Este amor se volvió bipolar, pero quiero intentar otra vez arriesgarme Por la noche vamos a bellaquear, ya no puedo dejar de vivir sin pesarte Ese amor se volvió bipolar, pero quiero intentar otra vez arriesgarme Por la noche vamos a bellaquear, ya no puedo dejar de vivir sin pesarte Ese amor se volvió bipolar, ya no puedo dejar de vivir sin pesarte Ese amor se volvió bipolar, pero quiero intentar otra vez arriesgarme Por la noche vamos a bellaquear, ya no puedo dejar de vivir sin pesarte Ese amor se volvió Tú eres pa' mi Ese amor se volvió bipolar, pero quiero intentar otra vez arriesgarme Por la noche vamos a bellaquear, ya no puedo dejar de vivir sin pesarte Ese amor se volvió bipolar, pero quiero intentar otra vez arriesgarme Dímelo nada, arriesgarme Dímelo nada, arriesgarme Y yo, ya estaba pa' todos los amores que son bipolares Pero sí, se vale la pena intentar otra vez